Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo, que un amor profundo no pueda romper Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre, que obsesiona al hombre por una mujer Yo estoy obsesionado contigo, y el mundo es testigo de mi frenesí Y por más que se oponga el destino, serás para mí, ay para mí Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre, que obsesiona al hombre por una mujer Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte y perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte y perderte después Quiero sentirte muy cerca Mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana Yo estaré muy lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte y perderte después Siempre que te pregunto ¿De cuándo, cómo y dónde? Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Ya se pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás